Hoy vuelvo al canal con un juego que subí hace mucho Es un juego que a mi me encanta Y que yo de pequeño jugaba un montonazo Pero en otro tipo de juegos Además a todos los que os guste la construcción Creo que le tenéis que dar una gran oportunidad A este pedazo de juego Así que chicos Si estáis preparados ¡Comenzamos! ¡Muy buenas chicas y chavos! Y también un nuevo video de Roblox Hoy os traigo Build Battle Una modalidad de juego que quizá os suene a muchos de vosotros Porque esta modalidad está en otros juegos Como por ejemplo en Minecraft Es una modalidad que a mi me encanta Porque consiste en construir una cosa que nos dicen Todos tendremos que construir lo mismo Y a partir de ahí botar las diferentes construcciones Para ver cual ha quedado mejor En este caso vamos a tener que construir un astronauta Y yo creo que tengo una idea bastante clara de lo que quiero Es decir, vamos a poner Además este juego ya lo subí hace tiempo Pero creo que voy a poner Voy a poner este color Porque tengo una idea bastante clara de Ya os digo chicos de lo que va a ser el astronauta No sé como quedará Pero quiero que quede bien Creo que quede vistoso y muy bonito Lo que os digo Subí hace mucho tiempo Build Battle Ya lo subí hace bastante tiempo Lo que pasa que lo han mejorado Y lo han reiniciado Es decir, como veis estoy en el nivel 1 ahora mismo Y han tocado bastantes cosas que me gustan Por ejemplo el tema de los colores Ahora los colores los tienes que ir comprando Con dinero del juego Según vas ganando partidas Puedes ir comprando diferentes colores Y diferentes materiales Vale, tenemos esto Creo que lo voy a poner de De color blanco si me dejas Yo creo que sí Está justo en el límite Genial Y le podríamos dar Incluso otro grosor Vale, vamos a darle otro grosor Por aquí A ver si podemos Porque hay que acostumbrarse a construir Llevo mucho tiempo Sin construir chicos Pero creo que puede salir bastante bien A ver si nos da tiempo Porque no hay mucho No hay mucho tiempo Como veis es el tiempo que Que tenemos Y quiero ver la gente como Sobre todo como tiene pensado El tema de astronautas Porque este es un juego Que sobre todo Una de las cosas que más me gusta Es ver la gente Como se imaginan Las diferentes palabras Que van apareciendo En este caso pues eso Un astronauta A ver No sé si alargar Esto por aquí Porque está siendo un poco complicado El construir aquí los pies Porque estoy justo En el límite del mapa Vale Y una vez hecho esto Nos vamos con otro color Un astronauta Habrá que tenga otro color Diferente Ahí lo tendríamos Perfecto Creo que estoy haciendo Un astronauta bastante grande Pero es que luego Las construcciones No se ven tan grandes Por eso Me gusta sobre todo Que impresione E intentar hacerlo Diferente para Para el resto Vale Esto lo tenemos por aquí Hay gente que vais a ver Que se curra mucho En las construcciones Otra gente pues que Que lo deja un poquito Y simplemente hace como el detalle Para que Para que se vea Que lo que ha construido Está bien No sé si estáis viendo Exactamente lo que quiero construir El caso es que Quiero hacer una especie De astronauta Como volando Estáis viendo que está Como planeando Ya Ahí está A ver incluso Vamos a ponerle aquí Como que está intentando Coger algo Vale Uno de los brazos Lo vamos a poner por aquí En proporción No sé como quedará Pero Por lo menos Para que quede grandecito Me gustaría incluso Poner un planeta Pero creo que va a estar Difícil Poner el hecho Del planeta Vale Esto por aquí Y esto finalmente A ver si nos deja Es que nos faltan Dos minutos Y me faltan muchas cosas Por añadir a este astronauta Pero bueno Yo creo que en el tiempo Que tenemos Podemos hacer algo interesante Vale Esto por aquí Además tenemos este color Que nos viene muy bien A lo mejor Para el color De la De la cabeza Digamos Ahí está Genial Incluso vamos a quitar Estos laterales de aquí Como que Hace de cuello Vale Y aquí A partir de aquí Hacer la cabeza No sé si estáis viendo Ya la construcción Chicos Yo lo tengo en mi cabeza No os preocupéis Porque yo tengo En mi cabeza La construcción Y eso es lo que vale Esto lo tendríamos por aquí Incluso la cabeza Vamos a quitarle Mira Vamos a quitarle Un cuadradito Para poder hacer Lo que es la La bola esa Que tiene alrededor No tan característica Los astronautas Vale Esto por aquí Genial Lo tenemos Lo tenemos Ahí lo tenemos Vale No sé si le construiré A ver Voy a coger El azulito Y además Tengo una cosa aquí Que nos va a poner Transparencia Y nos va a poner Mucha transparencia Por ahí Para que se vea Que está La bola esta Que tienen típica Los astronautas Alrededor de la cabeza Para que puedan respirar Ahí lo tenemos Vale Esto por aquí Por aquí Y vamos a rodearlo Esto Ahí está Vale Perfecto Yo creo que tenemos Posibilidades de ganar Esta partida También os digo No sé si habéis jugado A este juego ya Chicos Los que no hayáis jugado Os lo recomiendo muchísimo Porque de verdad Que es que os va a gustar Porque es un juego Diferente Es un juego que Pues a lo mejor Que no está Tan conocido En Roblox Y un juego Que si os gusta El tema de construir De crear Y todo eso Este va a ser Vuestro juego Sin ninguna duda Vale Lo tenemos por aquí Ahora si que habría Que añadirle esto Para que le cubra Por lo menos Lo que es la cara Y que dé algo El pego De que está ahí Cubierto Perfecto No me va a dar tiempo A hacer pues las estrellas Y planetas Que tenía pensados Pero oye Tampoco hace falta Aquí ser tan Minucioso Con los detalles Creo que se puede entender Que es una especie De astronauta Y si que me gustaría Vamos a ir rápido Ahí lo tenemos Perfecto Vale Incluso Ahí nos falta Me gustaría Vamos a poner a cero Esto y nos vamos Otra vez al blanco Porque me gustaría Ponerle como una especie De bombonas Una especie ahí De bombonas Que tiene el muñeco Genial Incluso cables Yendo por aquí Que tenga algo De grosor Digamos Que sea diferente Incluso algo Llegando por aquí Ahí lo tenemos Que le va como por la pierna Perfecto Y le podríamos poner Pues algo De manos Que no se si nos va a dar 8 segundos Yo creo que nos da tiempo No hay problema Ahí lo tenemos Y aunque no se vea La mano entera Yo creo que se sobreentiende Puede ser un astronauta Chicos Tenemos poco tiempo Para hacerlo Pero bueno Ahora llega lo más Interesante Digamos que ahora Tenemos que hacer Las votaciones De lo que nos parecen Los astronautas Que ha creado la gente Por ejemplo Este astronauta La verdad que me parece Un poco triste No se lo ha currado nada Y tenemos estas votaciones Le voy a poner aquí Una caquita Porque la verdad que Este astronauta No me gusta mucho A ver si la gente Se le ocurra Mira le han puesto de blanco Mira con la bandera Oye no está mal Si no me equivoco Es la bandera de Rusia Así que vamos a ponerle Mira le voy a poner un contento A lo mejor Le he pasado demasiado Poniéndole Me he pasado Poniéndole un contento Pero oye no está del todo mal Aquí vemos esta especie De astronauta Me gusta el concepto Que ha hecho aquí Del suelo Como que está en otro planeta Te voy a poner ahí Un normalito Te pondría una gota ahí De sudor Pero creo que no está del todo mal Mira este astronauta También está muy bien Oye no están malas Las construcciones Yo a lo mejor Lo he hecho demasiado grande Pero este Te voy a poner ahí Un normal También quizá Por esa mira Esta está muy guay A lo mejor Te tenía que haber puesto Un poco más Ahí está mi astronauta Que se ve un poco raro Porque quedaba más grande Ya os digo No se ven las bombonas De arriba Pero no sé Es un astronauta guay Sobre todo el tema Del cristal Que nadie lo ha hecho No ese cristal Que he puesto No sé en qué posición quedaré Ya me diréis vosotros Qué posición creéis Que mira Este le ha puesto Una especie de mini marciano Ahí no está mal Lo que pasa es que el astronauta Tampoco está muy currado Te voy a poner esa cara Como construcción normal Lo que pasa que Bueno en cuanto a materiales Bueno este no ha construido Este se ha quedado a la mitad En cuanto a materiales Yo creo que he utilizado Más materiales que el resto Más texturas que el resto Y quiero ver Lo que Lo que opina la gente Porque el ganador Es Ahí lo tenemos El ganador es Este Vale y en qué posición he quedado No está mal Este como ganador me convence Me parece justo Pero tengo que dar Se estoy quedado Por favor Pero qué ruina es esta Me encanta esta construcción Es una cámara Pero yo le voy a dar Otra vuelta Me voy a basar incluso En el concepto Porque ya veo que la gente No entiende lo que Vamos a poner una especie De trípode No sé si sabéis lo que es Un trípode Un trípode sobre lo que está Sujeto una cámara Y yo creo que lo voy a colocar Por aquí Vale esto lo vamos a quitar A ver si me da tiempo chicos Porque si esta construcción Me da tiempo Ya os digo que tengo papeletas Para llevarme Lo que Lo que va a ser Ese Ese premio que necesitamos Para ganar Experiencia Y sobre todo Para Vale esto por aquí vendría No sé si está a la misma altura O a la misma distancia Pero bueno no pasa nada Porque yo creo que Mira uff Me lo he dejado ahí Podemos poner aquí Para disimular esto Y vamos a quitar Esto es el trípode Chicos que estáis diciendo Vale Claro no te entretengas tanto Que luego pasa lo que pasa Y no te da tiempo Vale entonces Vamos con la cámara Venga vamos con el tema De la cámara Ahí lo tenemos Vamos a poner una cámara Pues que sea Que sea grandecita Que la gente vea Que es una Que es una buena cámara Incluso vamos a Rellenarla por aquí Vale una cámara Que tenemos por ahí Está sujeta a ese trípode Y a partir de aquí Vamos a Vamos a hacerla Un poquito más grande Ahí la tenemos Esa cámara Incluso Vamos a ponerle Esta altura Vale a ver si me da tiempo Chicos porque tengo una idea De verdad que tengo Una idea que os puede gustar A muchos A ver que pensáis De esta idea De verdad porque Cuando tengo una idea en la cabeza Es que es muy difícil Que me la quitan Y es demasiado negra La cámara vale Ahora no os preocupéis Porque ahora Le añadiré nuevos Nuevos detalles Vale Es que no me puedo entretener mucho Lo que es la La textura De esta De esta cámara Pero no sé Ya os digo Que cuando tengo una idea Digo es que la tengo que hacer La tengo que hacer Para ver como la valora la gente Que a lo mejor luego no le gusta Pero sé que es un concepto Diferente Que no sé Que yo creo que la gente No lo va No lo va No lo va a construir Que yo siempre en este tipo de juegos Busco eso El ser diferente Vale He hecho esto No sé si me queda por ahí un hueco Bueno si me queda un hueco No pasa nada Vamos a poner lo que es el objetivo Vamos a poner el objetivo Pues por ahí Por ejemplo Incluso un poquito más grande Lo tenemos por ahí Perfecto Y un blanco Ahí lo tenemos Vale También vamos a poner como De rec La cámara por ahí Y también me gustaría poner Si me da tiempo Uno de fuego ¿Por qué de fuego? Pues porque así Da como el flash ¿No? Este es como el flash Ahí lo tenemos Ese es el flash de la cámara Vale He hecho esto Lo que vamos a hacer A ver si nos da tiempo Porque vamos a quitar Esto de aquí Esto lo quitamos Quítate el fuego Dime que te quitas Por favor No quiero más fuego No quiero más fuego Vale Ahí está Fuera Y ahora vamos a construir Chicos un croma Que diréis Oye ¿Qué es un croma? Pues esas pantallas Que se utilizan Para Para grabar ¿No? Es un croma En el que luego Se puede poner el fondo Que quieras Vale Tenemos el croma A ver si Es que tampoco lo quiero hacer Muy grande Y diréis Madre mía Claro Si no lo quieres hacer grande No sé qué estás haciendo Pero es que chicos Un croma tiene que ser bastante grande Ya sabéis que se utiliza en muchas películas Y todo eso Para falsear fondos ¿No? Para poner luego el fondo Que quieras por ordenador Así puedes poner que estás No sé En un mundo fantástico Y a lo mejor estás en un plató Con una especie de croma Luego este croma Se quita por ordenador Yo creo que todo el mundo Sabe lo que es un croma Bueno y si no lo sabe Yo creo que en Google Con poner croma Más o menos Os haréis una idea Vale Aquí está el croma Y tenemos la pantalla Con ese flash Que lo hemos simulado Un poquito Con ese fuego ¿No? El flashazo que Que te dan las cámaras Vale Aquí lo tenemos Perfecto Esa construcción De verdad que me gusta mucho Este juego Por ver lo que se le ocurre A la gente Vale Ahí tenemos el croma Y a partir de aquí Voy a construir pues Como una especie de De persona Vamos a hacer la persona Obviamente más Más pequeña Ahí lo tenemos Vale Aquí está Para que no sea Tan tan grande Vamos a ponerle pues Un morado por aquí Vale Para que se note Ahí lo tenemos Genial El moradito Vamos a ponerle pues Un rojo también Para que sea Ahí Creo que se va a salir del croma Pero bueno No me importa Porque lo que me importa Ahora mismo Vamos a quitar este Es que se entienda El concepto Con eso la verdad Que me conformo Esto por aquí Y esta que la podemos poner Pues por aquí Saludando ¿No? Ahí está Vale Nos vamos a este color Que yo creo que queda muy bien Para el tema de la cara Ahí está Y esto que lo podríamos poner Algo tal que así ¿No? Yo creo que la cabeza Es que la cabeza siempre Es como muy difícil de hacer Porque le puedes hacer un cabezón Como lo estoy haciendo yo O directamente que se te quede Una cabeza pequeña Pero es que a mi me gusta ponerle Este tipo de cabezones ¿No? Ahí está Vale Perfecto Y voy a poner Una cosa que a lo mejor os sorprende Mira voy a quitar Este de aquí Este de aquí Este y este Y a ver si me da tiempo Dime que sí por favor Ahí lo tenemos Vale Ahí está Ahí está Este por aquí Y este por aquí Para luego ponerle los ojos Estos van a ser los ojos Que diréis Madre mía Crao que ojos Pues sí Van a ser los ojos A ver si os hacéis una idea A ver si me da tiempo A construirlo Porque ahí tenemos Ese cabezón Genial Y ahí está Junto con ese pelo negro No nos vamos a liar Vamos a poner el pelo negro Y ahí tenemos a esa persona Que está posando Para la cámara No sé si le podremos poner Un poquito de pelo por aquí También para que no quede Nada extraño Ahí lo tenemos Vale Un poquito de pelo Ahí lo tenemos chicos Y ahí está esa cámara Con el croma Y una persona saludando Con esos ojos Mirando así para arriba Oye Creo que el concepto Para el tiempo que hay Ha quedado muy bien Fijaos La gente va a construir cámaras Pero no un concepto No va a hacer un mundo Alrededor de esa cámara Esta cámara Bueno pues está bien Lo que pasa que Es que no tiene nada Tiene tres colores de materiales Lo siento pero Bueno venga Te voy a colocar Esa gota de sudor Porque tampoco Mira esta cámara Bueno ha puesto ahí Como una especie de paisaje Por donde se mira la cámara No está del todo mal La verdad que Está bien Vamos a ponerte un normalito Ahí lo tenemos Vale un normalito Porque tampoco es que sea Nada del otro mundo Ahí tenemos una cámara Con una persona de rodillas Lo que pasa que la cámara Es plana No me convence No me convence La gente La gente también tiene que ser justa En esto y pensar O sea si todas Mira es que fijaos chicos Creo que es diferente No tenemos la cámara Tenemos un croma Y tenemos un niño Ahí yo creo que saludando Es que está muy bien Yo creo No Esta construcción Si por favor Dadme la victoria Esta construcción La merece Mira este está bien También Lo que pasa es que Esos son muy chiquititos O sea son cosas chiquititas Lo que pasa es que El concepto está bien Te voy a poner un contento Vale un contento Porque me gusta Pero ya os digo La gente tiene que ser justa En las votaciones Imaginaos que por ganar La gente le da todo A caca Pues no No es lo justo Este ha puesto una cámara Muy sencilla Ha puesto la flor Para darle color Pero creo que no es suficiente Además una cámara Que te ha quedado demasiado plana No sé si la gente será justa Pero yo creo que me ha quedado El ganador es Por favor Crao es El ganador es Crao es Ahora sí chicos Creo que esta construcción Está muy pero que muy bien Ahí lo tenemos En primer lugar Ha quedado Crao Yo creo que me lo merezco Así que chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Si queréis jugar a este juego Abajo en la descripción Como siempre Os dejaré el link De este juego Por si queréis jugar Ya os digo que os va a encantar Ahora incluso que se puede ganar dinero Para comprar diferentes materiales Os va a gustar Y os va a viciar bastante Así que nada chicos Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentarios Sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque veo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto